Universidad Exi, Bienestar Universitario, presenta Inteligencia Emocional. A Juan le irrita madrugar, le molesta que le hablen, no tolera ningún sonido, incluido la radio o la televisión. Detesta el ruido del despertador. A veces con un baño mejora su actitud, pero si algo se sale de control, puede sufrir un secuestro emocional. Todo lo que le pasa a Juan sucede aquí, el cerebro. Es un órgano que está conformado por tres cerebros. Así como las cabras en el estómago tienen tres estómagos, nosotros tenemos el cerebro reptiliano, que básicamente es el cerebro que heredamos del hombre de las cavernas, para quienes era útil en una pelea con otra tribu o para sobrevivir al ataque de una bestia feroz. Es el cerebro del instinto de supervivencia. También tenemos el cerebro límbico, donde surgen las emociones. Los seres humanos experimentamos emociones el 90% del tiempo del día. Actualmente existe una media docena de emociones aceptadas culturalmente. Por último, tenemos el neocórtex, en donde se piensa, donde surge la razón, esa que casi no usamos. Volviendo a lo del secuestro emocional, sucede cuando el instinto y la emoción toman el poder de tu cerebro, y puedes llegar al punto de gritarle a un ser querido porque regó algo por accidente. Esto puede hacer que te preguntes si algún día podrás ganar una de estas batallas emocionales. La buena noticia es que sí, es posible. Solo debes lograr que tu cerebro límbico se comunique con tu neocórtex, es decir, que tu emoción se comunique con tu razón. Para esto es muy importante que entiendas qué es una emoción. Una emoción es una respuesta del organismo ante un estímulo del universo. Recuerda, el 90% del día experimentamos emociones. El dato más importante y que no puedes olvidar, una emoción dura como máximo 90 segundos. Es muy poco tiempo. Ese es el tiempo que tienes para comunicar ambos cerebros, Es decir, para reflexionar, pensar antes de actuar y no generar una respuesta abrupta de la que cueste tiempo recobrarse. Ejercitar la comunicación entre tus emociones y tu razón se logra al fortalecer la inteligencia emocional, que permite el desarrollo socioemocional y fortalece las competencias emocionales que se pueden entender desde cuatro componentes. Primero, es necesario estar en capacidad de identificar las emociones, es decir, durante el día debemos observar la mayor cantidad posible de nuestras emociones. Para esto es importante entender que algunas emociones se expresan con intensidad y son fáciles de identificar, pero hay otras que son ligeras, extremadamente breves. Esto se debe a que en la adultez nos acostumbramos a covivir las emociones. Aprender a identificar las emociones y denominarlas por lo que son mejorará la calidad de tu vida en varios aspectos. Por ejemplo, podrás identificar el estrés antes de que se convierta en agotamiento, o la irritación antes de que se convierta en ira. Después de identificar una emoción necesitas comprenderla. El 50% de personas confunden el detonante con el causante. En nuestro ejemplo anterior, la razón por qué gritaste sin control a tu ser querido puede ser por problemas laborales. Ese es el causante, pero fue el accidente el que detonó la emoción e hizo que el estrés se convirtiera en ira. Luego de identificar y comprender la emoción necesitas utilizarla en tu vida. En este punto, reflexiona sobre el mensaje que trajo la emoción y evalúa los cambios que puedes hacer para que te puedas sentir mejor. En nuestro ejemplo podría ser regular el tiempo de trabajo para disminuir el estrés y así limitar la posibilidad de estallar. Cuando has identificado, comprendido y utilizado tu emoción es necesario que puedas explicar tus emociones. Tres de cada cuatro personas no saben explicar lo que sienten. Finalmente, luego de identificar, comprender, utilizar y explicar tus emociones, estarás en capacidad de regularlas. Es decir, podrás controlar si quieres que aumente o disminuya una emoción. Intenta contar hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Respira. Recuerda, las competencias emocionales mejoran aspectos como Primero, tu bienestar. Tu salud mental se fortalece. Experimentarás más felicidad y menos ansiedad, depresión o agotamiento. Segundo, tu salud física. Tendrás menos visitas al médico, consumirás menos medicamentos y vivirás menos hospitalizaciones. El 80% de las migrañas son producidas por emociones como el estrés. Esto puede mejorar en un 30%. Tercero, tu vida profesional. Más competencias emocionales significa mejor desempeño laboral. Cuarto, tu vida social. Las competencias emocionales te permitirán tener mejores relaciones con tu pareja, tus hijos, compañeros y amigos. Una persona que entrena su inteligencia emocional será más estable emocionalmente, por ende experimentará más empatía. La empatía es la emoción que te permite detectar más fácilmente los sentimientos propios y los de otras personas. Podrás entablar relaciones más sólidas y duraderas. Recuerda, puedes decidir si dejas que tus emociones te destruyan o si permites que te conviertan en un mejor ser humano. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.